Tal si nos vamos con... Y era como las flores de mayo La más bonita de mi pueblo diría yo Pero con el pasar de los años Como una diosa de niña mujer pasó Y yo vieron los enamorados Porque era muy bella y era muy linda Algunos muy bien intencionados Otros con el daño sin mentira Y le causaron una pena Más otra pena De aquella muchachita buena Yo como su sello dorado El dolor se le convirtió Y en el cielo hay una estrella Tal vez por ella Y al ver como mi linda reina Tu infantil cajillo de arena De nuevo se le derrumbó Y así llorando lo encontré yo De que en mi pecho lloró, lloró Ay, no quiso creerme Que era mi amor Que yo sí la quiero Que yo sí la amo Con toda mi alma Ay, que yo sí la quiero Que yo sí la amo Con toda mi alma Hola, hola, hola Más otra pena Ahí me dice que no gusta de mí, que yo no soy el pollo que le encanta en su patio Y se hace la señal de la cruz cuando me ve pasar Siento que yo me disgusto, me dice haberle enamorado Que tiene malo rato, pero no hagas lo justo Y no me pienso retirar ni dejarla de ver porque le dé la gana Y yo le pienso demostrar como separan los hombres con la mujer que ama Y esa mujer me la conquisto, y tenga que ríjame la vida Aunque no le importe el floreto, ni detalles de un hombre enamorado Y sé que se pone a ti, cuando lleva ya que no me viva Pero cuando la salud me habla mal como si fuera un petal Pero tú no, 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 no Pa' dedicarte una noche sin luz, si se cayeron las torres de vela Ay, me gusta, pa' que botella tú y este te conquisto Pa' que te conquisto Mi vida después Que te cojo a besos Que si te cojo a besos Y hasta más ¡Alejandro Vergara! ¡Alejandro Vergara! ¡Alejandro Vergara! ¡Alejandro Vergara! Un cariñito para el doctor Carlos Almenares ¡Ay, te estoy buscando en mis noches! Sigo buscando en la luz porque razón Sin consultar con mi vida llegó el amor En unos ojos bellos y el cielo solo responde Y en ese mismo momento también llegó Y se metió despacito en tu corazón Y ahora solo corazón Porque se habían tantas flores para mirar Me pide el trago de tu rosa, yo la seguí Por donde había más espinas para llegar Las rosas que me cuidaban en el jardín Y en día le trae un beso, se lo canté al oído Y se aprendió mi verso de amor Y lo cantó conmigo Y se aprendió mi verso de amor Y lo cantó conmigo También digo, bueno si quieres volar Ven conmigo, sueño si quieres soñar Y le pedí mi verso Fue de estar bien venido Y se aprendió mi verso de amor Y lo cantó conmigo Y se aprendió mi verso de amor Y lo cantó conmigo Y lo cantó conmigo Y lo cantó conmigo Y lo cantó conmigo Y lo cantó conmigo